Y para mi gente de Huehuetla, allá para la familia Cristóbal Río. Si no, el avión se te va a pasar. A burlar, toda la gente te acaba. Ya todos te dicen el solterón. Y todo por no buscarte una dama. La gente de ti ya piensa lo peor. Yo sí les digo, yo sí les digo, que sí me voy a casar. Pero primero, pero primero, la vida quiero gozar. Lo que yo quiero, lo que yo quiero. Una mujer a encontrar, pero que tenga mucho dinero, para ya no trabajar. Allá para la coluna del mango. Allá para la familia Tolentino y la familia Valerio. Ahora compañico. Y a mi gente de Escalanar, San Luis Potosí. Allá para mi conferminio. ¡Echale! Y allá para mi gente de Chapulhuacán. Allá para Freddy Fernández. Y si así, y si así. Pensamos, pensamos que no te casas. Le temes, le temes a la mujer. Y todo, porque casi no trabajas. Le piensas, ¿cómo se va a mantener? Los años, qué rápido van pasando. Seguro, seguro que sufrirás. Pues cuando un amor andes buscando. Por viejo, van a mandarte a volar. Yo sí les digo, yo sí les digo, que sí me voy a casar. Pero primero, pero primero, la vida quiero gozar. Lo que yo quiero, lo que yo quiero. Una mujer a encontrar, pero que tenga mucho dinero, para ya no trabajar. Díganle bailando. ¡Echale, Raúl! Y puro sabor. ¡Echale, Raúl! ¡Echale, Raúl! ¡Echale, Raúl! ¡Echale, Raúl!